Vamos a continuar con el mismo tema, vamos a irnos hasta Santa Cruz, justamente vamos a establecer este contacto con la unidad móvil, vamos a hablar sobre este tema, a continuación estamos junto a nuestra compañera Helen San Román. Muy buenos días Helen, hay repercusiones desde Santa Cruz, adelante por favor con información. ¿Qué tal Andrés? Buenos días a todo el país, efectivamente tras estos enfrentamientos que han existido, la jornada de este jueves acá en Santa Cruz, ya hay repercusiones, precisamente para hablar sobre estos temas me encuentro con don Rolando Borda que nos va a señalar todo lo que se está suscitando, existen detenidos, existen además heridos, don Rolando muy buenos días. Sí, buen día, un saludo a todo el país, lamentable lo que ha sucedido el día de ayer, nosotros no somos de la cultura de la violencia, hemos sido invadidos en nuestra casa de campaña, se ha avasallado la propiedad privada porque nosotros en ningún momento hemos estado en rotonda alguna, ni mucho menos en la calle, inclusive nuestro flaco móvil estaba dentro de la casa de campaña, han deshecho, han destrozado y lo que es peor han atentado contra la vida de mujeres, de niños, hay un niño que está en terapia intensiva, tenemos hospitalizados en la clínica San Rafaela que están a tres pasos al frente, tenemos hospitalizados con fracturas, con tratamientos en el hospital de las 400 camas de la caja nacional, realmente han entrado a destruir con todo, a darnos con todo, han atentado contra la integridad física, contra la vida y esto es lo que tenemos que evitar, nosotros no practicamos esta clase de democracia, así para la gente del Comité Pro Santa Cruz, esta es la democracia que quieren que evalúe, que juzgue el pueblo boliviano, que juzgue el pueblo cruceño, de ninguna manera utilizan a jóvenes, les dan bebida, los drogan y los largan a las calles a remeter así contra humanos, nosotros no debemos practicar esta situación de enfrentamiento, porque se pone en riesgo la vida de las personas, de aquí van a salir con toda seguridad nuestros compañeros, sobre todo el niño que está en terapia intensiva, entonces, pero han destruido todo, han tumbado el portón, han tumbado el portón, había un canal de televisión, justo a esa hora me estaba entrevistando, dentro de la casa de campaña, nosotros estábamos en nuestra olla común, estábamos serigrafiando nuestras poleras, estábamos amarrando nuestras banderas, porque nosotros tenemos nuestro equipo de serigrafía adentro, tenemos nuestra olla común adentro, tenemos nuestras máquinas de costurar banderitas adentro, y lo que es peor, la brigada de atención médica realmente los han destrozado, han tumbado todo, lo han tumbado al niño que estaba siendo atendido en la camilla por médicos que nos están ayudando, nos están colaborando, esto es realmente inadmisible, quieren reeditar lo que ha sucedido en el 2008, toma de instituciones, aquí está claro, están conspirando contra el proceso democrático, están conspirando contra la democracia, contra un modelo económico que realmente nos está sacando a los bolivianos de la pobreza, y nosotros los trabajadores, los pobres, las clases populares, lo que queremos es un futuro que realmente nos pueda garantizar para las nuevas generaciones, para nuestros hijos, eso es lo que buscamos nosotros, no buscamos la confrontación, no buscamos el enfrentamiento. Don Rolando, precisamente hablando de las personas que pues están en terapia intensiva, hay un niño, cuántas personas, cuántos heridos, se tiene un registro de cuántas personas, está también en terapia intensiva, cuántas personas heridas. En la clínica San Rafaela, el reporte que nos dieron a las 11 de la noche es que hay un niño, hay un compañero de trabajo que tiene una fractura en el brazo, hay una mujer embarazada, y hay otra persona que desconozco donde lo han agredido, en el hospital de las 400 camas, hay dos compañeros de la Universidad Autónoma Garberto de Moreno, son los que trabajaban, son compañeros del MUS, son compañeros del MUS que nos ayudan en el tema de la serigrafía, de nuestra casa de campaña, de nuestras poleritas, ellos están internados en el hospital de las 400 camas, no sé cuántos detenidos hay, lo cierto es que a uno de ellos, a los que han entrado con su bate, para agredir, pero con todo, con toda la brutalidad que existe, pues han logrado capturarlo adentro de los compañeros. Si fuera de que nosotros fuéramos violentos, imagínense, lo hemos podido deshacer a golpes, no hemos hecho eso, lo que hemos hecho es capturarlo, entregarlo a la policía, y que la policía obviamente haga lo que tenga que hacer, se han sentado las denuncias correspondientes, ha habido avasallamiento a la propiedad privada, se ha destruido la propiedad privada, se ha atentado contra la vida, hay afectados, hay heridos, entonces la justicia es la que tiene que obrar, la justicia tiene que actuar con el rigor de la ley, para que no haya más esta cultura de la violencia, la violencia no es buena, la violencia deja secuelas, a veces se pierde un ojo, hay cuantas personas que han quedado, si es producto de la violencia, y eso nosotros no queremos. Don Rolando, precisamente tomando en cuenta que han habido actos vandálicos en la jornada de este jueves, acá en Santa Cruz, se van a tomar acciones legales, han presentado ustedes denuncias, tal vez la dueña de casa, tengo entendido que también ha presentado ya una denuncia por los destrozos que se han generado. Sí, el día de anoche, anoche precisamente como a las 10 de la noche, entiendo que se ha personado la dueña de casa para sentar la denuncia, porque han destruido todo, ha sido el avasallamiento, y obviamente la denuncia está contra otros, porque se esperan los informes médicos, especialmente el estado de salud del niño, entiendo que es bastante crítico, ojalá que realmente pueda ser recuperado, porque cuando se pierde una vida, es una vida que ya no vuelve, mucho más un niño inocente que estaba siendo atendido por nuestras brigadas médicas, realmente es impresionante, deja mucho que desear, de verdad que duele bastante la compañera embarazada, que no me dio las consecuencias, esa compañera embarazada le ha podido suceder cualquier cosa. Pero lo cierto es que esto se ha comenzado a generar desde un ambiente de alguna gente del Comité Pro Santa Cruz. Una noche antes, habida la Asamblea de la Cruceñidad, no ha sido denunciado por el Ejecutivo de la COP, no ha sido denunciado por alguna autoridad oficialista del instrumento, ha sido denunciado por el Alcalde de San José, que en esa Asamblea de la Cruceñidad, que se suponía que era para tratar el tema de los incendios de la Chiquitanía, en ningún momento se ha tratado el tema de incendios de la Chiquitanía, no le han dado la palabra a los alcaldes de los municipios afectados, y lo que se ha hecho más bien es de tratar, de articular, de coordinar cómo se resistía para el tema del 21F. Nosotros entendemos, como cruceños, cómo se actuó en Santa Cruz. Entonces, obviamente, aquí hay autores intelectuales y aquí hay actores materiales. Muchos de los actores materiales ya están identificados, ya están identificados, algunos están detenidos, y será la policía, la justicia la que tiene que actuar, y serán estos actores materiales que digan quién los ha financiado, porque es gente financiada, es gente pagada, es gente que les dan alcohol, es gente que les dan droga para que actúen de esta manera, brutal, arremetan contra la integridad, atenten contra la vida, sin medir consecuencias, destrocen todo. Lo cierto es que desde el Comité Pro Santa Cruz, esto nos queda bastante claro a nosotros, se está conspirando contra la democracia, se está conspirando contra un modelo económico que nos va sacando de la pobreza a los bolivianos, a la cabeza del presidente. Entonces, eso es lo que no queremos, los bolivianos queremos seguir teniendo un futuro, queremos un país que tenga crecimiento económico, tenemos hijos, hay mucha juventud que merece un futuro, por eso estamos peleando nosotros. En palabras de don Rolando Borda, pues quien ha estado también en todos los sucesos, dentro de lo que ha pasado el día de ayer, en el segundo anillo, Andrés, donde jóvenes, quienes han ingresado de forma vandálica a la Casa de Campaña del Movimiento al Socialismo, pues hay un niño, en terapia intensiva nos informa, a un niño que está herido tras estos hechos que se han suscitado la jornada de este jueves. Además, existe una mujer embarazada y otras cuatro personas también que están internadas en diferentes clínicas, acá en el departamento de Santa Cruz, con ese informe de retorno a Estudios Centrales. Vamos a estar atentos a todas las repercusiones, en este caso hemos escuchado el relato duro que se ha vivido el día de ayer, en una jornada donde, pues ya lo decía, pues nuestro invitado, donde mucha gente ha sufrido no solamente daños físicos, también materiales, y también ya hay un número de detenidos. Vamos a estar atentos justamente a este informe que va a dar la policía más adelante, pero también, además, vamos a estar guiándolos a los diferentes puntos del país con las repercusiones acerca de este tema. Muchas gracias, Helen. Estamos atentos, sin duda. Una breve pausa, acompáñenos, enseguida volvemos, tenemos mucho más.